La de tres, a la de una, a la de dos y a la de tres. La de tres, a la de tres, a la de tres. ¡Eso! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso, mi gente, hombre! Por un zapato es lo que tiene que hacer la gente. ¡Sale, pues! ¡Sale! Bueno, ¿qué tenemos más? La señora novia también se lo bajaron o no? A ver, a ver, despacito, ¿eh? Se dice que se lo va a entregar. Termino a comunicar el amigazo de la camisa azul. Dice que no quiere nada, nomás quiere así. Por amistad se lo entrega. ¡Sale! ¡No por amistad! ¡Sale! ¡Ahí estamos! ¡Sale, servido! ¡Ahí estamos! ¡Dice que ahora sí, compadrito! A ver, Nico. ¡Vamos a ver, compadrito! Todos échanos tus dotes de sensualidad y de conviccidad, ¿eh? ¡Ay! El nombre de la guacharaca ha sido sabureo ahí, por favor. ¡Sale, pas wag madre! ¿Y eso dice? ¡Ey! 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 ¡Sabruado! ¡Cach지도! ¡Enricodo! ¡¡U! ¡U! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!